Hola, hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Tengo para todos ustedes otro canto de comunión que es muy propio para el tiempo ordinario y claro, de repente cabe también en algunos otros momentos. Es un canto a mi parecer bellísimo, se llama Symbolum. Este canto es de un autor italiano, Pierangelo Secueri, obviamente el canto original es en italiano, pero nos ayuda bastante a profundizar en las verdades de nuestra fe. Así que cabe muy bien, sobre todo en aquellos domingos o celebraciones donde hay que reafirmar esto. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos hijos de Dios? Y sobre todo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo lo transmitimos? Bueno, pues te lo comparto, espero te guste mucho. La melodía es fácil de aprender porque en sus cuatro estrofas es la misma. Es así. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesús Cristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarnos muriste en la cruz, y al resucitarnos diste vida en plenitud. En el pan y el vino que nos da, Señor, llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, sólo tu Señor, eres luz de mi alma y mi libertad. Nada en este mundo, ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males, tú me librarás, te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de mi amor, tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, llena mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Te lo ruego, quédate en mí. Bueno, pues ahí está este canto. Espero te agrade y te sea útil. Ojalá que todo esto que tú vas aprendiendo lo compartas también con muchas otras personas. Comparte los videos, recomienda el canal, los videos en YouTube y demás. Y claro, está pendiente porque seguro vamos a estar publicando algunos otros cantos y videos propios de cada momento, cada tiempo. Y hechos todos ellos, créanme, con mucho cariño para todos ustedes. Quiero en esta ocasión enviar un saludo a unos hermanos fieles seguidores de todos nosotros, de nuestros videos. Ellos son de Tampico, Tamaulipas, acá en México. Bueno, pues se esfuerzan en seguirnos y en aprovechar estos videos. Esperamos que a todos ustedes también les sean de gran ayuda. Es el coro de la Iglesia del Santo Niño en Tampico, Tamaulipas. Y bueno, pues muchas gracias. Dios les siga bendiciendo a todos ustedes.